Te fuiste así de mi, llevándote todo sin despedir Pero mi corazón no logra entender tu ausencia a ti Él todavía te espera para entregar su cariño a ti Entiende tu razón, que ella nunca va a volver Ella tiene otros brazos, ella tiene otro querer Te pido por favor que ya no la busques más, que ya no va a regresar Maldito corazón, estúpido, estúpido Entiende que perdimos ya la guerra en este amor Ya debes de rendirte, deja ya de lastimarte Que con otro está mejor Él todavía te espera para entregar su cariño a ti Dime cómo le explico que ahora estás lejos de mí Entiende el corazón, que ella nunca va a volver Ella tiene otros brazos, ella tiene otro querer Te pido por favor que ya no la busques más, que ya no va a regresar Maldito corazón, estúpido, estúpido Entiende que perdimos ya la guerra en este amor Ya debes de rendirte, deja ya de lastimarte Que con otro está mejor Maldito corazón, estúpido, 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 estúpido a ti